El hospital COVID para atenderlos a ustedes, proteger su vida y su salud. Hace parte la ampliación del hospital piloto, lo último y lo mejor para los camondeños. La confianza construye esto y estos módulos van a quedarse para el hospital, para la administración y van a ser utilizados en la infraestructura que las requeramos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Rivas. Estoy en la avenida del hospital que va hacia Potrerito y estoy observando el hospital COVID-19 que gracias a la constructora Bolívar pues se construyó. Desafortunadamente me encuentro una serie de situaciones y voy a aumentar la imagen. Está completamente vacío, no tiene ningún paramento, ni insumos, ni materiales, ni las camas que creo que la señora Vivian Francisca donó, ni nada de eso. Y esto es un reflejo muy distinto a la imagen o foto que tomó el señor Andrés Felipe con el señor Duvalier y la publicó. Son las 4 y 10 para las 5 de la tarde, hoy 25 de abril. Abril. Y observo perfectamente de que no existe nada. Es una carpa. Es una carpa donde tristemente nos vendieron una imagen que no era la real. Andrés Felipe Ramírez nos dijo que esto estaba condicionado y listo para atender a las personas del COVID. Hoy en día nos damos cuenta de que es una mentira. Creo que Andrés Felipe está jugando con la salud de todos los jamundeños, sabiendo que el municipio de Jamundí tiene suficientes recursos para hacer una atención de estos. Veanlos. Hoy 25 de abril. Faltando 9 minutos para las 5 de la tarde. Esta es la escena. No nos mientas, señor alcalde. Creo, creo que merecemos respeto y no nos venga a hacer ventas engañosas. Esta es la realidad. Hoy, ahí está, el Hospital Piloto de la Moneda. Qué triste. Esta es la realidad que tenemos. Me que estoy aprendiendo a hacer. Y ya está. Lo que整理amos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.